Oiga pues, ¿y su sombrero de sabor? Lo dejé en la aduana, pero lo que no se queda en la aduana es este programa con las referencias a Santa Cruz, el cine visto desde el oriente. Y también la historia de Zafí, por lo nada menos. Nada que ver, el domingo a las 7 y media, y otros galardones para el cine boliviano. Por, había ya la televisión. Un continente de culturas.